El cuadro poeta sigue día tras día intensificando sus trabajos para llegar de la mejor manera al reinicio del torneo Apertura. El comando técnico ahí está trabajando con su metodología y la verdad que nos está yendo bien, nos está yendo muy bien. Estamos trabajando durante la semana y estamos haciendo algunos días doble horario que sirve para llenar las cargas. El trabajo físico, el trabajo técnico también en las mañanas, el trabajo táctico, así que nada, forzándonos al máximo para llegar a punto al comienzo del torneo Apertura. El comando técnico está planificando más amistosos para mantener el ritmo competitivo y de esta manera el equipo de Navarro siga peleando el torneo en busca del título. Sí, eso es lo que se está viendo, esperemos tener los partidos amistosos para ir agarrando ritmo para llegar bien al inicio del campeonato. Nuestra mente está campeonar siempre, por ahí no tuvimos un buen comienzo en la Apertura, pero estamos ahí cerca, cerca de los primeros lugares, así que todavía quedan muchos partidos y esperemos, como te digo, llegar bien para nuevamente comenzar a ganar y estar ahí arriba. Tenemos un amistoso con Juan Aurich, nos fue bien la verdad para asimilar el tema de cargas y ahora seguramente el transcurso de la semana el comando técnico va a priorizar eso, comenzar a hacer los partidos de práctica que nos lleven a soltar el cuervo para lo que se viene del campeonato. Gracias.